Noche de cumbia, noche de sabor, incluso 16, guardini, pati, palconejo, mi compadre, esa noche Ese güero que no baila, bailenlo Rumamanía Se llama la cumbia De las campanitas Matri, miles, chicos, revelación, vete a bailar ya, licenciado El abuelo, Pequeña Gale, Mami, Mari Chicos más en San Pablo del Monte Baby, mini, baby Dani, Charlie, Rey 57 Balbocino, donde quiera que esté Te recordaremos, te llevaremos Perro de Boxa, Chilo, Darro, Sopa Joaquín Tocho, Morocho Chaleca, Piernita, La Mantelena La Teluga, La Ciola Para el Bucha, para el Drogas Desde Tlaxcala Llegamos Al más perro, Fandamanita Zamora Roger Tuga Saúl Ebony Vicky Dembe Daniel Zambancho Bruno Pugitivo Plus Llegó el Bebé Llegó el Bebé y somos la Nancy Todos los malditos niños Huepas La Telunco Entre cables y bocina Internacionales Tu siempre las mejores caminas Perro, Pugitivo, Pondase Polillos El Chibi, Zavarelli Arlet Todo Tratelunco Chico Revelación Mane R. Pepe Mis hermanos Debe Mi camarógrafo oficial Mi compadre Javier Arrieta Y su esposa La señora María Los papás De la quinceañera Derriban El Chorpe El Loso Warri Ángel El Blows Hasta el Cielo Hueso Manía Douglas Sondamanía Patrimino Alexa Macho Gato Chelo Angelito Plus Caltenco Niño Perea Manda Sinome El Gato Abuelo Travieso Calimunia Fantasmera El Cengüero El Cengüero La Botella El Cengüero El Cengüero El Cengüero El Cengüero El Pollo El Perico El Perico Manda Paso Para ellos Para el calor Una caguama Para el frío Un toque de marihuana Locos Trece La mejor banda Caballeros De la noche Y Bodi Nagual Hermene Chira Sosito Los Chamacos Quiles Ayometitla Todos Santana Portales Whatever Diego Pequeña Alexa Siempre Fandaba Lobo Mau Borros 166 Douglas Los Elegitos México Alacena USA Héctor TV Escandalosos Matos Gracias Diseños Dani La Portales La Bala De las Galas Adriana Moreno Esca Otro Gachito Fleximanía Flexius El Pancho Bomber Tele Choco Bus Gando Chuchito Bondi La Peregrana Por siempre Fandamela De corazón Anita Zamora Roger Niño Rumberos Tuga Evan Y Saúl Mandito Cero Ritmo Locos Zambite Panamazo Pan 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 Fandesma Las luces se machitan Se derruban Internacionales Tuxo Siempre es a la tunda Llegaron los chucheros Gas Llegaron los chucheros Fueron Fueron Solicitos de Mochete Barriere París Adricenzo Evin Nuaimi Naomi Ancho Chuchis Ángel de la muerte A mis seres Llegaron los papis 21 Santiago Yometita Tenemos un lleno Impresionante Llegó el famoso Zangate Y nació Sandaña Zangatrán Pueblo Mágico César Elegido Adicta Ferrada Representaciones Pichita Machucos 13 Aristeño Icositani Zorro Y Zambor Lupita Todos Zambalos Del Mundo Y La Habana De Houston Como goza Vanamazo Van 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 Se acaban Las chelas Pancho Bomber Telechoco Goose Pitching Bomber Bombi Pedregal Un palito Yamile Pequeñas Forever Intrépidos Forever El Poño El Perico Ven Aria Chicos Con Asche Peluche Pana Buke Mirana Los reyes de Tlaxcala y Saúl Duga Marcote Pico Tex Maldito Cero Vivana Fantasma Tlaxcala, CBL Chukipocho, Nani, Pancho, Queco Los anglos pechan no son ¡Ay, güey! Esa es la que hace falta de este lado, mi conejo Esa es la que falta en Tio Lucholco, cabrón ¡Ahí viene! Se muere de ser licenciado Chamaco, piso, robó la muñeca Batos locos, tres chistes Chulip, plati, choco, mita, chuki, mara Pedregal, pancho, choco, chuchim Gran familia L.T. Terry, Catepec Bofo, Bosa, Cruz, Bosa, Noria Hermosa Daca Puro Fantasma Más grande la letra, licenciado El famoso Easy ¿Cómo dice? Easy Organizaciones C.J.T. Fando en México Para el bar Fandamita Sin Amor Fandamita Sin Amor